¿Te gusta que sea así o no? Ahorita sí ¿Por qué ahorita sí? Porque al principio estaba haciendo así y yo no quería El día de hoy en la casa de los famosos Clovis está con Arezka acariciándola, toqueteándola y todo por estar con ella Al punto donde, bueno, comienza a hablar Clovis Que a él pues sí le gustaría en parte operarse su nariz Pero pues lo que es Arezka menciona que, bueno, no es a fuerzas operarse Sino también te puedes inyectar y te pueden hacer el perfil de tu nariz Y menciona Clovis, es que como que sí me gusta Pero a veces no, no, creo que no, no sería lo correcto Y menciona Arezka, bueno, es que tú si te la quieres hacer muy perfecta Ahí como que sí se pierde la hombría, ¿no? Por eso yo me la tuve que hacer, pero era simplemente porque yo tenía problemas con mi nariz Y por eso me la tuvieron que arreglar Y bueno, lo que es Clovis, estoy hablando con Lupillo Rivera Acerca de que a él sí le gusta estar con lo que es Arezka Sin embargo tiene que llegar al punto de cerrar la puerta Porque no quiere que Rome o Ariana pasen y lo vean Porque sí, está a ese punto de que ya teme de que lo cagoteen O sea, ya no puede ser el mismo Y Lupillo menciona, pero es que está cabrón, ¿no? Que tú vienes a divertirte y no te dejan divertir Con lo cual Clovis menciona, sí, y luego yo les dije Pero ustedes se coquetean en el cuarto ¿Y por qué lo hacen? Y yo no puedo Y mencionaron, pues porque somos del mismo cuarto Y mencionaron, ok, entonces, ¿qué quieren que me lleve a Leska? ¿De aquí o allá o qué? Y evidentemente no van a querer Pero bueno, Clovis ya está cansado de cómo lo cohiben En el comportamiento Menciona una cosa es la lealtad y otra cosa es no tener como que esa afinidad Y el respeto a los demás, ¿no? O sea, yo quiero convivir con la gente de la casa Yo quiero Y es que sí, me encanta la morra y todo, ¿no? Pero si ellos me prohíben, ok ¿Qué quieren que haga? ¿Que me ponga a coquetearle a Ariana? Y bueno, pues Clovis sí, la verdad, está molesto con ellos Y lo que Lupillo menciona Pues haz lo que a ti se te dé la gana Porque finalmente ellos quienes son para prohibirte las cosas Bueno, de mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video